Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a otro video tutorial. Si de casualidad tienes un dispositivo de Android que tiene problemas de conexión a internet, este video es para ti porque el día de hoy te voy a mostrar algunas soluciones que te pueden servir muchísimo, ¿verdad?, para poder solucionar este error que realmente es bastante común, no es algo raro ni nada por el estilo, es bastante común, puede ser por causa de tu dispositivo e incluso por causa del router de tu internet, ya sea de tu casa o incluso de otro lugar. Dicho esto, pues, ya saben, todo es directamente en su dispositivo, súper fácil y rápido de hacer. La primera solución que yo les recomiendo, ¿verdad?, cuando esto les pasa, que empieza su dispositivo a fallarle su conexión a internet, ¿verdad?, es ingresar en ella, ingresar aquí en la configuración de internet, y cuando estén aquí, obviamente, les va a salir que están conectados a una red Wi-Fi. Ustedes, lo primero que yo les recomiendo, como les digo, es ingresar en ella y dar clic en olvidar. ¿Para qué?, para olvidar por completo esta conexión a internet, ustedes dan clic en olvidar, esto va a hacer que se desconecten automáticamente, es como si nunca estén conectados. Ahí les recomiendo reiniciar su dispositivo, ¿verdad?, y cuando reinicien, ingresan nuevamente aquí, ingresan a la red Wi-Fi y colocan nuevamente la contraseña y se conectan a ver si este error se les ha solucionado. Otra opción que pueden hacer más rápida sin necesidad de reiniciar su dispositivo es simplemente aquí abajo colocándolo en modo avión, ya que modo avión, ¿qué hace? Cierra y cancela todas las redes, ya sea Wi-Fi, datos, señal de telefonía, todo desde cero, como que el aire reinicia, y esperan unos 10 a 15 segundos y vuelven a activar el modo avión, activan el Wi-Fi a ver si ya les genera una muy buena conexión y pueden empezar a navegar, etc. Otra opción que les recomiendo en este caso es que se vayan aquí a su configuración, ¿verdad?, y se vayan al apartado de Wi-Fi y nuevamente ingresan aquí a Wi-Fi y se vayan a ajustes. Todos los Wi-Fi tienen ajustes. En esta opción les va a aparecer, no sé si depende de su dispositivo, en este caso los Wi-Fi sale como usar Wi-Fi en suspensión. Les recomiendo que esta opción siempre la tengan, literalmente en siempre, no la tengan ni solo durante la carga ni nunca, sino en siempre, ¿para qué?, para que literalmente siempre tengan Wi-Fi y que no haya ningún error, porque, no sé, se haya movido a una distancia muy larga y ya el Wi-Fi no sea muy estable, inmediatamente su teléfono cambie a megas o a datos móviles y no les sirva, etc. Siempre tengan esta opción en literalmente siempre. Si ninguna de estas tres opciones les soluciona este error, ya mi recomendación es directamente dirigirse al router de su casa o si tienen la posibilidad, pues, de lugares donde estén, ¿verdad?, y, pues, reiniciarlos, si es su casa, su trabajo. Reinician el router, ¿verdad?, pueden otra vez olvidar la red Wi-Fi si lo desean, esperan que el router se reinicie, cuando ya sepan que ya se reinició y tienen otra vez red, se vuelven a conectar, a ver si este error se ha solucionado. Déjenme saber en los comentarios cuál de todas estas soluciones les sirvió, si aún así no les sirve, posiblemente tengan que hablar con la compañía que les genera o les brinda el servicio de internet a ver qué es lo que pasa, pero, pues, estas soluciones, ténganlo por seguro que alguna de ellas les va a servir. Así que, bueno, chicos, realmente espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.